ahora si vamos a darle caña a deberse nivel 2 de la EV tu ven que descargan en la pinche ISO la pinche ISO tuve descargan la pinche ISO no otra vez acabo de configurar denme un segundo vale denme un segundo denme un segundillo pinche pinche mando cada vez siempre que el juego el punto del juego denme un segundillo vale voy a poner esto aca voy a voy a coger una cosilla de demurador denme un segundillo no funciona de mano no lo reconoce pero estaba configurandolo bien joder con este mando no entiendo porque cada vez se configura esto tengo que configurarlo todo el tiempo y va a estar aquí horizon va a estar aquí lo que ha hecho es el marco que se va a ser el marco que se va a nadar que se va a hacer se va a estar aquí que se va a defender Ahora si, empezaremos con el juego, espero que no me manche atrás de este pinche emulador de mierda. Hola Debi, como estas, aqui tengo un problema con el emulador, esto lo estoy resolucionando. Típico emulador, el típico emulador que siempre da problemas con el juego, ahora si, como esta Debi, ahora, joder, ya acabaste el pokemon, que pokemon, cual pokemon? Que pokemon, que me estas diciendo, cual pokemon? La lleve, por supuesto, vamos a ver la escena. En el medio del virus de la T-virus de la Raccoon City, Leon Kennedy sucedió en escapar de su encuentro con uno de los únicos otros sobrevivientes. Una mujer llamada Ada. Un espia, buscando el virus de la T-virus de la T-virus. Pero... Lo que paso, eso, eso es lo que estaba buscando. Eso es lo que estaba buscando. Eso es lo que estaba buscando. Esta bien. A lo mejor me equivoco, pero me sonaba que antes del Zelda, jugaste Pokémon. Sí, pero lo cancelé porque me daban lagasos el emulado, cancelé el juego y lo emplacé por el Zelda Minishka, y ahora estoy jugando el recién nivel 2, la campaña de Claire, y ya terminamos este juego. No has puesto la categoría, no puse categoría, esto como, eso, esto, de juego. Vamos a ver la escena de nuevo, típico de escena otra vez. Sí, la categoría de esta puerta está retro, no puse retro, porque llegan más gente. Típico de la vela, muevo. Morir y es vivir. Morir y es vivir. Cogelo. No dejes que se escape. Mierda. Leon. 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 Me alegro de verte otra vez. Vale, soy... No, me había cargado. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal vas con el... Con el... Con el... ¿Qué tal con... Que... Llevo tiempo sin que no tengo ganas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No me hagas la mamá! ¡Suscríbete! ¡Leon! Okey dokey. Puedo jugar tranquilo. Joder. Ya quiero empezar a jugar. Le da pataditas a los zombis. Vamos por él. Esto es nuevo. Nunca he venido por aquí. Qué bueno que... Qué bueno que... Qué bueno que... Qué bueno que soy... Bueno esquivándolo. Qué bueno que soy esquivando. Bueno, voy a jugar... Unas partidas del funnel. Nos vemos otro día. Okey David, suelte las partidas. Amigo. Que te vaya bien. Eh... No se me faltó más nada. Por acá. Vale, vámonos. Mierda, 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 mierda. Se acerca un maldito zombi. ¿Cómo qué crees? No quiero gastar municiones, pero tuve que gastarlo en ese zombie porque me estaba persiguiendo. Vale. Tuve que deshacerme la llave. Hola Wichita, ¿cómo estás? Bienvenida al directo. Oh mira, una cinta para guardar. Qué bien. Bueno, no quiero usarlo ahora. Vale. Oh mierda. Eso no me suena a nada, oye. Bueno, vamos por acá. Bien, bien, bien. Aquí jugando desde ese nivel 2. Él hay escenario B. ¿Qué? Oh, joder. No te vi. Pinche zombi. Asqueroso. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Sube, 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 sube. Ah, bien. Eso no lo vi venir. Eso no lo vi venir. No lo vi venir. No lo vi. Oh mierda. Uy. Fatality. Flows victory. Ganan el helicóptero. Así fue lo que pasó. Así fue lo que pasó cuando el helicóptero se estrelló, que raro. Necesito la manivela, necesito la manivela. Que casualidad sería ese que se ha caído ahí el helicóptero, si. Se movieron todos los pinches zombies, y fue un fatality mortal, F por los zombies. Ojo, vale, vamos a hablar un poquito ahora, vamos a hablar un poquito ahora, este escenario es diferente al de Leon, porque vamos a tener un pequeño amigo que nos encontraremos por acá, y es el tirán, si, es el tirán, el tirán y el mister X, el tirán, lo vamos a tener aquí con mucha visita, el tirán, vamos a tenerlo, vamos a tenerlo de visita aquí, es el nivel 2. Si, pero no lo va a salir ahora, va a salir como nemesis, va a salir como nemesis, va a salir como nemesis, por la puerta o por la pared. No, no, por acá, no, no quiero ir por aquí, quiero dirigir, quiero ir por arriba, porque aquí hay zombies, y no tengo escopeta, no tengo la suficiente munición para poder. Bueno, nada, estamos empezando el escenario B de Claire, la campaña de Claire, no la hemos completado, y se completó para completar finalmente el WS nivel 2. Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo, para que no salga el tirán y el mister X, ¿por qué? Porque el mister X es muy difícil, muy difícil. ¡El Liket! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Uy, casi, 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 casi me agarra, uy, casi, 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 madre mía. Liket, ¿cuánto tiempo sin verlo? Joder. Otra cinta para guardar, bien, 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 bien. Y aquí hay munición de pistola, muy bueno, muy bien, estamos pensando bastante bien. Ahora vamos a entrar aquí, estamos dificultad normal, supongo. Ahora, vamos a jugar dificultad normal, no quiero discutir. Lo que hice es el 2-2 en mayo, el de Leon y el de, y el de Leon B. Sé que vieron municiones infinitas, pero no lo voy a usar, lo voy, quiero hacerlo limpiamente. Quiero hacerlo todo limpiamente. Todo limpiamente. A ver quién tenemos por acá. Munición infinita. La miniboo, la bazooka, la metralleta, va. Vamos a dejar mínimo una, una, una hierba, ¿vale? Ok. Mínimo una hierba por si acaso. No tengo que estar desatando tanta hierba. Taljeta de memoria 1. Eh, tarjeta de memoria 1. Venga. Empezamos bien. Empezamos bien. Empezamos bien. Voy a guardar la cinta. Me voy. Me voy por acá. Espero no contar con el tirán y nos encontramos con nuestro pequeño amigo El Likker. El Likker, después de tantos tiempos sin verlo. Morías, vivir. Morías, vivir. Cogelo. Que empiece a rezar. No dejes que se escape. La vez que escucho a los zombies siempre hablo como los de Resident Evil 4. Siempre hablo como Resident Evil 4. Morías, vivir. Oh, lanzaganadas. Que bien. A la primera. Oh, necesito la tarjetita esa. Vale. Bueno, a la primera conseguimos ganar lanzaganadas. Que bien. Vamos por acá. Vamos a ver. Del otro lado. Necesito la tarjeta Key. Pero no sé cómo conseguíla. Oh, joder. Cuánto tiempo si ve estas deliquias. A ver, vamos por acá. O podemos ir por acá. No, tampoco. Joder. Acá habieron muchas cosas que no podemos avanzar. No podemos avanzar ni por aquí ni por ahí. Es una cosa diferente. Bueno, bueno. Vamos a subir de nuevo. Y espero no encontrarlo con nuestro pequeño amigo. El Licker. Después de tanto tiempo sin ver al Licker. El chupador. El chupador. El chupador. El chupador. Llegué. El chupador. El chupador. Es un chupador. El chupador. El chupador. El chupador. Bueno, tenemos que volver por donde está nuestro pequeño amigo el Iker Y irnos por la puerta que estábamos antes No podemos avanzar por ninguna parte Esto es nuevo, esto es nuevo Vale Vamos a avanzar por nuestro pequeño amigo el Iker ¿Dónde está nuestro pequeño amigo el Iker? Tengo que correr porque no tengo la pinche escopeta Y la escopeta es lo único que me ayuda para matar al Iker Ahí está nuestro pequeño amigo el Iker Joder, cuánto tiempo se ve a este bicho Cuánto tiempo se ve a este pinche bicho Este pinche bicho de hace tiempo que no lo veo Joder Me siento feliz de ver a mis viejos enemigos de nuevo Pero, bueno Ahora, en este escenario es muy diferente Porque vamos a enfrentarnos a dos voces Una es William Wilkie Es su segunda o tercera forma Porque William Wilkie tiene más de cuatro formas Y también tenemos que enfrentarnos al tirán Al tirán tenemos que enfrentarnos sí o sí Mira, ahora tenemos munición de... La lleve de corazón Necesito aquí Oh, mira Mira que encontramos Vale Cuántos zombies ¿Viste eso, Wichi? Madre del amor Hermoso Con la escopeta Los mato Los mato de uno Con la escopeta Solamente con la escopeta Esa fatality Para cabeza No me... No me... No me... No me... Yo para nada Joder Tengo que adivinar este pulis Vale, no me recuerdo que era Uno, uno, dos Dos No me recuerdo este pulis Hace tiempo que hice este pulis De ese nivel Dos Hace tiempo No me recordaba, yo creo que era Uno, uno, dos Cinco No, no me recuerdo La pinche contraseña Madre mía No me esperaba tantos zombies No me esperaba tantos Tantos, tantos, tantos Joder Como les digo, tenemos que tener con cuidado Por si aparece el pinche tirán O el Mr. X Que siempre lo va a molestar demasiado Como el Nemesis Se lo digo Estoy bien de vida Voy a ir de un corazón Tengo una arma Tengo la manivela La válvula Para poder pagar el incendio Que hemos visto Ahora vamos a regresar Al lugar donde estábamos antes Algo de seguir continuando Como es el nivel Dos Pero puedo matarlo con el lanzagranadas Pero no quiero gastar el lanzagranadas No quiero gastar el lanzagranadas Vale, por la pida No quiero gastar el Xi'an lucharizado Exacto ¡Guau! Ok, esto es la válvula de la más liberda. Necesitaremos muchísimo para poder... Aquí vamos a tener munición de granadas. Munición de granadas vamos a tener ahora, y ahora vamos a volver. Ahora va a haber una escena en la cual en Prueba va a soltar un virus, y ese virus nos va a gustar todos. Ahí está, el Tiran, el Mister X, después de tanto tiempo matando a este bicho de mierda. Joder, ahora se va a poner muy, muy difícil, porque el Tiran es un bicho bastante rudo. Ahora es Mister X, cuando no tiene la roca es el Tiran. El Tiran de la Juvencia Nivel 1 ha regresado aquí para vengarse de nosotros. Bueno, en mi caso voy a correr, voy a correr por mi toda mi pursa vida. Mira, lo sabía, mira. ¿Lo ven? ¿Ven esos pisos que están ahí? Es que está todo roto, está todo rompido por el Mister X. Por el momento se llama Mister X. Tiene dos nombres, el Tiran y el Mister X. Por eso misteriamente, el ver a Mister X nació, después de tanto tiempo. Después de que lo matamos, después de que lo vencemos en el WS Nivel 1. Y eso contando la historia de que lo que pasa es que en el WS Nivel 1. Digo, en el WS Nivel 2, en la campaña de Lio. Hicimos lo del William Vicky. Pero William Vicky también está en este escenario. Pero como boss final. Pero ahora, el Tiran también es un boss final. Por lo cual, regresa por un largo tiempo. Y estamos jugando con Claire de Phillip. La hermana de Chris. Y Claire quiere buscar a su hermano a ver si está vivo. Pero su hermano no tiene atrapado el señor WS... 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 Es un H enemigo que lo odia demasiado. Y... Y eso. Porque me sé la historia de WS... Me sé la historia de no el juego, pero... No puedo creer que me acaba de... No me puedo creer que... Que... Me acabo de topar... Con... Un enemigo de WS Nivel 1. La verdad. Voy a morir. Se los juro. Voy a morir con este bicho. Se los juro. Se los juro. Voy a coger por mi vida. Se los juro. Porque no tengo munición. Nos va a perseguir como Nemesis. Pero hay que coger. Hay que coger. Hay que coger. Solo en eso. Porque... Con Nemesis es más fácil de escapar. Pero Nemesis a cada rato aparece como diciendo... Star, 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 Star... A cada rato. Pero... Este no. Este no habla. Es mudo. Es mudo. Solo camina como si fuera todo una persona normal. No es una persona común y corriente. Si no lo has visto en el WS Nivel Remake. Que también aparece este tío. Que son dos voces. Son dos voces. Son dos. Son dos. Si no son dos. William Viking y este. En el Remake pusieron los dos escenarios mezclados. O sea. Unidos. Estamos hablando de la sala. Antes de continuar conmigo. Y me escapo del. Del tirano. Así que. Es muy. Es muy diferente. A este WS Nivel. ¿Por qué? Porque en. En. Cada versión. Debe tener. Cualquier. Escenario. Cualquier. Escenario. Que se pueda hacer. En fin. Voy a. A mutearme un poco. Porque. Bueno. A escaparme de este tío. Y. 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 que bien que me escapé de él y ese ruido y y y y y y Oh, joder Pinche Uy, uy, uy Yo me voy, me voy Adiós, adiós, adiós Qué buena Hola, Perolokogame, bienvenido ¿Cómo estás? Joder, acabamos de escapar del tiran De Mr. X, tiran ¿Cómo queda llamarlo? Se escucha mucho ruido del fondo Si es el ventilador solamente Pero bueno, no pasa nada No me queda Listo, no voy a tener después Muchas cintas que voy a guardar Voy a tener que hacer todo eso Pero bueno Voy a guardar la cinta que la voy a necesitar Mucho Estoy en las con Estremeas con el OBS Con el OBS Studio El OBS Studio Estremeo Vamos a bajar y sentar A la cinta Que aún las puertas No me dejaron entrar Por así decirlo Vamos a sentar A la A la A la A la A la librería ¡Está Está asimil No me dejaron ríos No me dejaron ríos No me dejaron ríos No me dejaron ríos Gracias por ver el video 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 No tengo mica por eso es que... Necesito... Aquí apareció el liquor la primera vez... Yo me hice una planta para curarme que bien... Cuando jugábamos con Leon... Perfecto me cobre... Quiero... Dar toda la vuelta de nuevo al... Al... Al lugar... Como los viejos tiempos... Oh joder... Que susto... Joder... 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 Lo que voy a hacer ahora... Voy a hacer espacio... Voy a entrar aquí... Voy a hacer espacio para... Para conseguir... Para conseguir... Más cosas... Este cuchillo no lo voy a utilizar... Sé que voy a volver ahí... Pero no... Mejor no... Voy a subir arriba... Como los viejos tiempos... El de todos los Wesley... Espero no contarme con el pinche tirán... El Mr. X... No me agrada el... El Mr. X... Para nada... Vale... Aquí está... El primer pull... Es muy sencillo... Pero... Para buscar el segundo... Va a ser un poco complicadísimo... No... Creo que lo hice mal... Vamos a entrar por acá... Y salí de nuevo... Lo hice mal... Lo hice mal... Si... Cuanto tiempo si yo jugué a este Wesley... Ha pasado... Mucho... 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 La última vez que lo jugué... Si... Cuanto tiempo si yo jugué a este Wesley... Tengo que reempujarlo más... No puse... Son muy fáciles... Son muy sencillos... Espero no contarme con el tirán... Con el Mr. X... Porque es como el Nemesis... Y le puede... Sacar un susto... Del 9... Y es muy difícil... Ojo... Es muy difícil... De vencer ese Wesley... Y la única forma de vencerlo... Ya sabrán... Más adelante... Con qué va a ser... Bueno... Lo pujamos hacia ahí... Bueno... Sé que el otro... Está... Justamente... El... 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 El otro cristal está... Eh... En una de las fotos esas... Necesitamos el mechero... Necesitamos el mechero... Mucho... Para poder tener las dos piezas... Y nos da la pieza del corazón... Para poder entrar... Para poder entrar... ¿Ven? Es muy fácil... Este pool es muy fácil... Es muy sencillo... Muy sencillo... Esto lo vamos a guardar... Para más adelante... Porque lo vamos a utilizarlo ahora... Y ahora... El otro está... Muy escondido... Ahora vamos por acá... Y vamos a la puerta... Donde encontremos la... Escopeta... O la belleza... Para cualquier alma... También se va a vencer... El primer tirán... Aquí... Oh... Joder... Leo... 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 Es el libro... De Chris... No hay razón... No hay razón... Para que nos sigamos... Que más necesario... Dejamos que se despegue... Y busque... Anyos a los detalles... Y salgo de aquí... Claro... Tienes último... Aquí hay un radio... ¡Los detalles! De manera... Podemos que nos mantuvimos... Si lo que ocurre... Llave de la comisaría, vale, ya tenemos una llave, y ahora aquí cortamos la ballesta, bien. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 Oh, la niña. ¿Una niña? ¿Qué? 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 Una niña, lo tenemos. No suena niña. No suena niña. La libre... Oh, mierda. no zombies perfecto que peor puede pasar y que peor es mas facil de residen este a la izquierda el pool es más fácil del resident es este este siempre ha sido el más fácil de todos oh no tengo espacio voy a regresar por él voy a ver si voy a regresar por él voy a regresar por él voy a voy al baúl y voy a volver lo que me ha dado el león s kennedy voy a volverlo en el baúl para no tener los problemas y así avanzamos rápidamente en este nivel 2 escenario de claire y que no vamos a encontrar con el señor dirán que es como el némesis el señor está es en serio el némesis es némesis venga vamos por acá hay un baúl la ballista lo voy a guardar porque no tengo la munición esto lo voy a guardar y listo a ver si hay algo por acá tengo otra cinta para volver voy a volver aquí o si la munca bueno no tengo que buscar al lío voy a volver aquí con la cinta listo ya hemos guardado Otro tercer punto de guardado Tenemos la llave del corazón Que es la llave del comisario y es la llave del corazón Vamos a continuar con el residue Y vamos a volver a subir y vamos a liberar A la librería Porque la librería no la vamos a utilizar La vamos a utilizar más adelante Donde Encontramos muchas cosas interesantes Porque este escenario es muy Es demasiado diferente A los demás Y quiero encontrar una escopeta Pero parece que aquí no hay escopeta No hay escopeta Quiero rescatar a esa niña que apareció de la nada No hay escopeta No hay escopeta No se para que es esto Pero bueno Lo vamos a averiguar más adelante A ver que hay por acá No hay escopeta Vale, vale, vale Si, 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 si Lo recuerdo Vale Si, si, lo recuerdo esta parte Muy bien Vale Pues vamos abajo Bueno, no hay nada que hacer Por acá No hay nada que hacer Por acá Espero no encontrar el tirar, por favor Si Pero tiene una niña que ir por ahí No? Pero tiene que encontrar la niña Pero la verdad no se donde está la niña Voy a ver Voy a tener que revisar Chicas No se donde esta la niña Pero voy a tener que encontrarla A ver A ver Esa niña que apareció de la nada Y que ya Oh, ya sé quién es ella Es la hija de William Wilkin Ok, ok, ok Sí, 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 ya me acuerdé La hija de William Wilkin La hijita de William Wilkin Sí, sí, esto es del reloj Pero no podemos ir aquí ahora Porque necesitamos las piezas Las piezas del reloj Necesito un mechero Pero no sé dónde carajos hay un mechero Bueno, bueno, vamos a donde estábamos antes Creo que hemos revisado todo el lugar Nos encontramos con Lio Y nos encontramos con una niña Y nada Creo que ahora el sitio que debemos ir ahora Es... Por donde están los zombies Vamos a bajar Ok, de... De... Donde estaba yo Estaba Mr. X Ok, de... Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. No, 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 no. Shit. Está difícil esto. No, no, no. No, 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 no. Joder, 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 joder. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Joder. Vamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. Venga. Empezamos muy mal. Empezamos muy mal, pero no pasa nada. Empezamos un poco mal. Empezamos muy mal. Tenemos las dos piezas. No sé para qué sirven. Parece que tenemos que volver donde estaba el directo, supongo. Pero nada, voy a dejar el directo hasta ahí, pero bueno. Normal, mal empezamos, pero... No tan mal empezamos. Bueno. Voy a coger la cinta para grabar y lo dejo hasta ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarme en este minigrame directo de WS nivel 4. Y... Digo, WS nivel 2, joder. Me cago con los hombres otra vez. Y, nada. Nos vemos hasta la próxima. Y cuídense. Y os quiero a todos. Chao. Os quiero. Bye.